Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a presentarles lo que es la camioneta eléctrica Terminator L969 de WL Toys. En esta ocasión estamos hablando de una camioneta que es 4x2, que tiene suspensión individual en las cuatro ruedas, es una camioneta que es ideal tanto para chicos como para adultos. Dentro del empaque vamos a conseguir lo que es la camioneta, nuestro control remoto, un manual con una llave de ajustes y nuestros equipos de carga de la batería del equipo. El control posee 4 baterías, que deben colocarse, las baterías son AA. Una vez conectadas dichas baterías, lo segundo que vamos a hacer es cargar la batería de la camioneta. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo. Del lado izquierdo de la camioneta vamos a encontrar un perno que se sitúa justo debajo, para poder acceder a ese perno lo primero que vamos a hacer es retirar la carcasa. Sacamos los cuatro pernos superiores que sujetan la carcasa, dos delanteros y dos traseros, y retiramos nuestra carcasa. En la parte superior van a ver lo que es el motor de la camioneta, un motor Vortex, y tenemos todos los cables de conexión y la antena de recepción del control. Para sacar la batería o para cargar la batería, en un costado conseguimos lo que es un perno. Ese perno lo retiramos también, y en el otro costado van a conseguir una especie de sujetador. Ese sujetador lo que hacemos es retirarlo. Dan vuelta a la camioneta y retiran la tapa que contiene la batería. Esta tapa posee, esta batería, perdón, posee lo que es un cable con un conector blanco, ¿ok? Este conector lo que vamos a hacer es conectarlo directamente a nuestra fuente de carga, y la fuente directamente la conectamos a 220. De esta manera nuestra batería va a cargar. La carga mínima al momento de recepción son de cuatro horas. Ya después de la primera carga, la camioneta va a exigir un mínimo de 45 minutos, una hora como máximo, ¿ok? Para volver a armar lo que es la tapa, lo que hacemos es el sujetador, lo pasamos por la perilla central y colocamos de nuevo el perno para asegurar ese sujetador. Una vez colocado el sujetador, lo que vamos a hacer es conectar la batería para que el equipo ya pueda estar en funcionamiento. Para eso tengo dos cables, un macho y una hembra, ¿ok? Esos cables los vamos a conectar en conjunto. Una vez conectado, en la parte superior van a ver que tienen una perilla de on-off. La pasan a on y en ese momento ya la camioneta queda encendida, ¿ok? Colocamos de nuevo nuestra carcasa para evitar que el motor sufra algún tipo de daño. Y colocamos los pernos de seguridad en cada uno de los sujetadores de la carcasa. A pesar de ser un equipo todoterreno, lo que son los engranajes y las suspensiones están muy expuestos, ¿ok? Si vamos a utilizar el equipo en terreno árido o en pasto, al terminar de usar tratemos de hacer una limpieza general del equipo, tanto en engranajes como en las suspensiones. Limpiar bien y evitar que queden rastros de cualquier tipo de agente que tenga, bien sea pasto o arena, ¿ok? Para evitar que las ruedas se tranquen y que el motor pueda sufrir algún tipo de daño. Como les comenté anteriormente, la camioneta alcanza una velocidad máxima de 40 km por hora. Es una camioneta que es 4x2 con un motor Vortex. Por cualquier duda o consulta, no olviden comunicarse a nuestro centro de atención al cliente de Bitkom y no olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo video, comunidad.